Necesitaría No haberte querido para no sentir esta gran tristeza Y no haberte amado para asegurar que no me interesas Quieres olvidar cuando más te amo, ay, cuánto me cuesta Necesitaría Tener en mi pecho un corazón de piedra para no llorarte Más de mil razones y que no existieras para no rogarte Todavía no entiendo, ayer decías te quiero y hoy piensas marcharte Necesitaría Regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría Que todo este amor que por mí yo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quieras Como yo te quiero Y aquí Lucero chiquitito Necesitaría Regresar el tiempo y nacer de nuevo sin probar tus besos Que esta decepción no fuera verdad, fuera solo un sueño Jugaste a quererme y como lo esperaba yo salí perdiendo Necesitaría Que todo este amor que por mí yo siento se vuelva desprecio Que mi piel te olvide y que no tenga ganas de sentir tu cuerpo Si no lo mereces no sé por qué diablos a tu amor me aferró Necesitarías tener otra tonta para que te quieras Como yo te quiero No, 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 no... No, 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 no ¡�edraga si es amiga! Hasta que se me hizo mi lluvia dorada Muchas, muchas gracias, gracias por invitarme, güera linda, a esta celebración Y que la fiesta dure por lo menos unos 45 años Más así, que salgamos a estas chulas y preciosas, divinas, exactas ¡Venga! ¡Avamos! ¡Échale pues! Te miré llegar, ajá, me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, ajá, me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar Llorar Te entregué mi amor, ajá, me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor Y ahora me heredas el dolor Te dejaste amar, ajá, y te lo agradezco en vez de reprochar Aunque inminente de llorar ¿Quién, quién? ¿Quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar? Llorar, llorar Llorar, llorar 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 Regálame un momento solo para hablarte Ya sé no me conoces vine a presentarme Te vi no sé cómo perdí todo este tiempo Si me prestas un beso yo te lo devuelvo Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño despierta Me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján Y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú Con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora Tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú Porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca Te juro sin duda estaría mi vida Perdóname si al verte quedes y me aliento Ay me estoy enamorando sin querer queriendo Te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor No había sentido esto, te sueño, despierta, me ahogo en suspiros Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca te juro, sin duda estaría mi vida Ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran Con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita Y que sean como tú, porque como tú no hay otra Por un beso de tu boca te juro, sin duda estaría mi vida Oh 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 Y como tú, nadie Quisiera morirme de una buena peda Porque esto de amarte me trajo problemas A través del vaso ya miro tu cara Las ganas de verte no se van con nada Tengo mucha prisa por ir a buscarte Luego me arrepiento, me gana el coraje Fue la decepción más grande que he tenido Lo que tú me hiciste, lo peor que he vivido Dime cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso y yo la sigo viendo Porque como un loco la sigo queriendo La sigo queriendo Son los sebandianes, mija Y aquí, dulcero Tiene cantinero, tú sabes de penas A los cuantos tragos me olvidó de ella, ella me cambió por unas monedas Hoy quiere volver, mejor que no vuelva, porque yo no quiero saber de su vida Recordar sus besos solo me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo El sueño más lindo, muchas gracias Y llega el momento en que las mujeres tenemos que decirle al hombre como debe de ser Simplemente ya no No pudiste conquistar, por mirarme y nada más Y tú, mi caso Para todo su querer, una flor de amanecer Y tú, mi caso Me habrías hecho bailar lo que quisieras tocar Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, ahora pasó Ya no te deseo, entiéndelo Ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada que leer Ya no, seguro tu paz te borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, te me perdió Todo se acaba, ahora es tú y yo Ya no Me pudiste colocar como adorno que mirar Y tú, mi caso Hacerme una piel que acariciar Y tú, mi caso Me habría puesto a tus pies Sin preguntas ni por qué Ahora es demasiado tarde Ya no, lo siento, ahora pasó Ya no, te deseo, entiéndelo Ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada que leer Ya no, seguro tu paz te borró Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, te me perdió Todo se acaba, ahora es tú y yo Ya no, lo siento, ahora pasó Ya no, te deseo, entiéndelo Ya no, palabras no puedes creer No tenemos nada, nada que leer Ya no, ya no, ya no Si alguna vez fui tuya, olvídalo Ya no, en serio, te me perdió Y todo se acaba, ahora es tú y yo Ya no, ya no, ya no Ya no, ya no te deseo, entiéndelo Ya no, ya no, ya no, ya no Muchísimas gracias Chile ¡Gracias! 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 Fue un privilegio Fue un privilegio tu amor Y es que por más que te quise Nunca sabré cómo hice Para merecérmelo Hoy al fin deuda pagada Tu amor ya no es nada ¿Qué le voy a hacer? Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O hasta quererte más Fue un privilegio Tu amor Fue como el sueño Dorado Fui muy feliz A tu lado ¿Para qué negártelo? Pero los sueños se esfuman Tu amor se hizo espuma No sufras No sufras porque Sobreviviré Claro que sí Aunque reviente Contigo o sin ti Sobreviviré Contigo o sin ti Ya lo verás Para olvidarte Aborrecerte O quererte más Sobreviviré Sobreviviré Claro que sí Claro que sí En el corto En el corto tiempo En que se vive Disfrutar 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 cada día Porque me has regalado El privilegio De amarte De amarte Di lo que sientas Nunca te olvides De Dios Serás del tamaño De tus pensamientos No te permitas No te permitas fracasar Lo más importante Son los sentimientos Y lo que no puedes comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Estarán los recuerdos Que con solo quererlo Volverás a vivirlo Di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llega Y si no llega Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios Pero sobre todas las cosas Como te quiero Mi amor Te espero Mi amor Hálmuda Y si no llega Mi amor Mi amor Me